Hola a todos y bienvenidos a Volta a Nueva Día del Canal Estamos aquí otra vez en un nuevo vlog Creo que me corté Ahorita que me estaba pasando el rastrillo Creo que me corté porque aquí me arde Es una sensación como de comenzón y dolor Es muy extraño Pero bueno, no sé por qué estoy viendo el caso Ah, sí, porque me estaba tomando aquí Y tal Se me quedó un pedacito de jabón en el anillo No me había dado cuenta Este... Es decir, acabo de salir de tomar un baño y tal Chum, cabello O sea, por eso está más Y este... ¿Cómo se dice? Rebelde que nunca y tal Porque sigue mojado y tal Ah... Sí, son las 11.5 aquí dice Y tal Eh... Hoy no hice casi nada Porque... Me levanté súper tarde Me levanté con una resaca De las que hacía tiempo que no sentía y tal Es que ayer me quedó una botella de whisky Pero bueno Ese no es el punto Este... Sí me levanté con mucha resaca Ah... Me puse a comer un rato Después fui por pastel de chocolate Que es el pastel de... El que este... Les cumple de aniversario y tal Y... Pues empecé a comer Y seguí jugando Y luego comí más Y luego jugué más Y luego vi unas películas y tal Y... Prácticamente desprecié el día Pero bueno pues... Mmm... Yo creo que... A veces está bien un descanso Este... Porque... Es que realmente no tengo muchos descansos Que digamos Pero bueno... El punto es... Ah... Justo hace como 3 horas Me recordó Brenda Me dijo que si había... Este... Eh... Juntaba las partes de los blogs y tal Y... Y no Así que justo ahorita Voy a ponerme a hacerlo Pero igual no me da tiempo de subirlo Porque de todas maneras Lo que pasa es que Yo estuve grabando muchas tomas Porque en alguna salía mal Y decía No, no, no Lo vamos a repetir Lo vamos a repetir Y tal... O el audio no se escucha Hay mucho sonido ambiente y tal Eh... No se como le voy a hacer para quitar eso Pero bueno... Pues a ver... Como se me da... No se porque nunca quito esto Se me olvida Y tal... De hecho no he personalizado Este... La interfaz de usuario Y el sistema operativo Para... Para que se parezca Al mío Y tal... Y tampoco he actualizado A su punto... Eh... 15.10 que ya salió Eh... Según iba a actualizar Pero es que... Es que siempre es una lata eso de actualizar Porque tengo que... Guardar los datos y... O sea... Hacer un respaldo de los datos Y después actualizar Y luego volver a poner los datos y tal Es más... Ni siquiera tengo los datos de... De... De la última actualización O sea... Cuando actualice... 14.10... A este... No, no, no... 14.04... A 15.04... Eh... Los grabé todos en un disco externo Y todavía no paso la información del disco externo a... Al ordenador y tal... Si es que... Este... No tengo... Un orden y no tengo mucho tiempo Siempre lo explico... Igual y es que no me va a ir el tiempo... ¿No? Entonces... Una pijama... Eso pero como... No sé... Es de lana... Este... Entonces... Si... Eh... Pues ahorita me voy a poner a editar... No sé... Como la mitad... Ya vine a la mitad... Y lo junto... Y a ver cómo se escucha... Y de todas maneras lo voy a publicar... Y si no... Pues voy a publicar unos pedazos... Y ya... Y tal... Ah... Si porque... Este... Igual me estaba dando cuenta que había muchas cosas que no se escuchaban... No sé si quitando el ruido ambiente se escuche mi voz o... Y tal... O no sé... La verdad... No tengo ni idea... Pero bueno... ¿Qué más? Este... Ah... Creo que eso era todo... Y tal... Ah... Estaba leyendo ahorita... Este... Hace ratito la noticia de... Es que me molesta esto... De... Mmm... Los... De los equipos que probablemente iban a entrar... Este... A la... A la ronda divisoria del Super Bowl número 50 y tal... Y ya pues estaban diciendo que aunque los Pats perdieron con... Creo que con los de... Creo que con los Miami Dolphins y tal... Perdieron 10-20... No estoy seguro realmente... Eh... Pero que entonces dicen que son los favoritos... Y que seguramente vayan a la final y tal... Tom Brady... Maldito Tom Brady... Es que... Con Tom Brady... Yo tengo problemas... En serio... Ojalá él se vaya en el infierno... No, no, no... Ni siquiera en el infierno... Porque en el infierno puede ser que la pasé bien... No, no, no... En un limbo... Entre la muerte y el infierno... Y tal... ¿Por qué? Porque hace un año... Justo... Ah, no creo que fue este año de hecho... Ah, no, sí... A ver... Yo sigo pensando que es 2015... Sí, hace un año... Este... Justo... Él hizo un lanzamiento... Digo... Este... Faltando 18 segundos para que se acabara el juego... ¿Mmm? Él hizo un lanzamiento y tal... Y van a ganar los Seahawks... Y no... Llega Tom Brady... Nomás hace esto... Él tiene el balón... Y ganan los Pats... Y ganan los Pats... Si hubieran hecho esa anotación... Hubiéramos ganado por 3 puntos... Igual y lo podrían haber empatado... Si hubieran hecho un gol de medio campo... Pero no, no, no... Hubiéramos ganado por 3 puntos... Porque ellos vinieron... Ellos iban ganando... Pero nosotros estábamos como a dos diardas de... Este... Siempre la gente me dice que si... ¿Por qué lo comento como si yo hubiera estado ahí? Pues sí... Para mí... Cada vez que juego en equipo... Es como si yo estuviera jugando... Por eso digo nosotros... Nosotros estábamos como a dos diardas... Para hacer la anotación... Un touchdown y tal... Y... No sé... Llego ese tipo así... Y nomás lo agarró y tal... Y... Y toda la gente emocionada... Solo porque ya tiene 4 anillos... Y... Pues es un campeón y tal... Y... Es que este canal es para niños... Pero si no... Imagínense que por aquí hay algo... Y tal... Ay... No tengo ni idea de lo que estoy diciendo... Es que tengo sueño... Pero bueno... Este... Así prácticamente... Eso sería el vlog de hoy... Ah... También quiero hacer ya para mañana... Revisados... O sea... Volver eso... Revisados... Pequeños y tal... O quizás haga un revisado grande... No sé... Y pues prácticamente... Eso sería todo... A ver cuánto tiempo llevo grabando... 6 minutos... Y pues... Hasta la próxima... Adiós...